Tenemos un día nublado para hoy, con las temperaturas máximas de los 20 grados debido a la presencia de viento del sector noreste. Continúa los valores de humedades por encima del 90% y prácticamente va a ser una constante durante toda una semana que viene con las variaciones en cuanto a la rotación del viento y a la nubosidad. Tenemos para hoy la probabilidad hacia la tarde-noche del ingreso de un sistema que nos puede provocar algunas precipitaciones y no de gran importancia, pero sí precipitaciones y que van a durar hasta el miércoles a media mañana, a mediodía, así en forma intermitente, con elevado contenido de humedad, los vientos del sector este, las temperaturas van a descender levemente el miércoles a máxima 18, 19 y luego el día jueves inestable, con nubosidad variable, los vientos también permanecen entre el este, sudeste y continúa la humedad, continúa el cielo nublado, con algunos mejoramientos recién el día jueves por la tarde, pero nuevamente el viernes una zona de inestabilidad ya más importante con la probabilidad de tormentas y con algún poco más el caudal de precipitación, es decir que el viernes sería dentro de esta semana el peor de los días por la probabilidad de tormentas, la cantidad de agua, pero las temperaturas no van a variar, siempre van a estar por el orden de los 20 grados de máxima y las mínimas entre los 12 y los 15 grados, por ahí está 16, debido a la humedad no tenemos para esta época del año temperaturas mínimas de 15 grados, es decir, son importantes, y después esperamos que el sábado y domingo estemos un poco más tranquilos, con nubosidad variable, con parción nublada, algo de sol, las máximas ahí van a estar en los 18, 19 grados por el viento del sector sur, pero en realidad el sábado y domingo son los días que va a estar un poco más estable, y sí la probabilidad de lunes, el primero de mayo, que haya algunas precipitaciones nuevamente, ya empieza a manifestarse la presencia de mayor nubosidad, humedad y algunas precipitaciones, pero todavía la temperatura, se espera que por lo menos hasta mediados de mayo sigamos con valores por encima de los valores normales.